Me tiene que gustar, obviamente, opa, hay starter Bo, si sale algo bueno aquí, por favor Oye, un poco antes sí, porque quiero cortar, bueno, quiero cortar más o menos antes Pues, no salió, pero podría conseguir las llaves Verdad ¿Puede ser una mother? Debe ser una mother, claro Ahora que lo pienso Impedding doom Yo voy a empezar con totems de hierofante, de power seaford y no sé qué más hay Me apetece, me apetece probar un hierofante y vi una de power seaford y totems y tal, muy chula A empezar esa ¿Puede ser una de power seaford y no sé qué más me apetece, 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 me ap Volcanifis de totems Ahora Yo quiero probar Nunca probé hierofante con totems Hola Prozaco Nunca vamos a probarlo esta vez Gamage is good Lo bueno de una XL es que cabe la posibilidad De que Dumpur sea XL A ver, no para el speedrun viene muy bien Pero Una XL de Dumpur no es tan grande Joder Y sale Una Bible Una XL de Dumpur Bueno Buen primer piso Pero vamos a ver Que más sale Joder Un blind aquí Que importante es volar En la ruta de modder Pero que importante es volar En la ruta de modder Está rotísimo volar En la ruta esta Buen primer piso Buen solte ¿Qué tal? Hola Frerrox Ahí va Cuando yo te digo que es importante volar ¿Cuál no lo trae? Me está jodiendo en algunas cosas Y en algunos portales Pero bueno Coa bien Ok Napos Tenía que cogerlo Dos de dos corazones Tenía que pillarlo Teniendo ya la llave Teniendo ya la llave Muy buenas Muy buenas Ser Ahí están Ahí están Ahí están Hoy ya toca Sí, 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 sí Tengo ganas Tengo ganas Lo que pasa que claro Como ya han cambiado la hora Ya se vuelve a empezar la liga a las 10 Tardesito para mí Me gusta cuando empiezan a las 9 Esas moscas amarillas Es que te follan la mente Sí Moscas amarillas Son una folla de mente Brutal Pone que el contenido Incumple las normas Y que incumple las normas Y que me chupo el barn Y ya está Cosa que la apelación No 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 les importa Voy a jugar Totems de Power Siphon Gracias Pero, pero Voy a jugar Totems de Power Siphon Ni la vieron Ni la vieron Me da igual Yo pues Lo que voy a hacer es Voy a emitir en TikTok Pero no voy a emitir el micrófono Así se me cago en la puta madre De alguien ¿Sabes? No me escuchan ahí No está No emito el micrófono No es a los huevos Punto, tío ¿Cómo estaba el juego de lotería? Que hiciste patrocinio Posiblemente Angie El peor juego De la historia De los patrocinios Tío Posiblemente O sea Posiblemente El peor juego De la historia De los patrocinios El de ayer El del Fox and his robot Que basura Tío Va Es que el MMO chino No va Peor que el MMO chino No era Pero el de ayer El problema Del de ayer Es que Costaba 60 euros Tío Venía de uno Muy bueno El Ravenbound Era muy bueno Y me comí Tremenda poronga Con el de ayer Luego fui a donde Donde jenier Y jenier También lo puso a caldo Dijo Joshua Es un estafador De hecho El título El título Del vídeo Que él subió A su canal A su canal De youtube Literal Decía Me han pagado Por este vídeo Y me avergüenza Y yo ¿Cómo tío? O sea Me han pagado Por este juego Y me avergüenzo De ello Me quedé loco Es verdad Está el loop hero En el game pass Chavales Jugadlo Si tenéis Second pass Tremenda Joyita de juego Jugad al loop hero Juega el loop hero Juega el loop hero Gente El double trouble El double trouble Se desbloquea Con Lilith Twisted pear No Twisted pear Es Con Tainted Lilith Tainted Lilith A beast Si no recuerdo mal Es verdad Tío Esa es la cosa Que me preguntan Todos los días Y nunca me queda Del todo claro Aquí ya queda poco Para la maquinita Y nunca A mí me gusta el azul Personalmente Soy bastante más fan del azul Que del arroz Pero es algo que Muchas veces es muy subjetivo Hay gente que le gustará mucho La otra Vamos a por la piecita Hombre, sí, pero la vela negra No es como activo Me he puesto las bombas por SWAG Antes iba con cargas Ahora lo puedes usar tres veces por piso Lo puedes usar tres veces por piso Y no tiene cargas La vela azul Hace daño en tiempo Y la vela roja Hace daño en tics Digamos que la cantidad de daño Que hace la vela roja es 100 Pero se queda todo el tiempo Y la cantidad de daño Que hace la azul Es lo que pueda mantener Pero todo el tiempo No se extingue la azul Pero la roja se extingue En cuestión de tiempo Y la azul se extingue En cuestión de Perdón, la roja se extiende En cuestión de daño Y la azul Se extiende En cuestión de tiempo Daño por ti Que hacen lo mismo Pasa que Da la sensación De que hace más daño La vela La vela azul Porque aguanta más Porque el problema Que tiene la roja Es que se Se desaparece Con el tema De los proyectiles Y tal Vale Entonces Los proyectiles Hacen que se Desaparezca También Y eso es un problema Claro Busca magic A ver Un segundín Que tengo que Chequear esto Maggi... Maggi's bow Se puede hacer Te noto diferente Crafter Es posible Ni confirmo Ni desmiento Que ha pasado algo Conmigo Ahora voy por ahí Digo que tengo 34 años Y no se lo cree nadie Cuidado Me pone diciendo Que tengo 34 años Y no se lo cree nadie Está suave Está suave Y raro Porque estoy ahí No estoy acostumbrado Y claro Esa era tan rara ¿No? Podría pincharme Pero voy a mantener La vidita Puede venir bien Para del Amca Viene la feria A tu pueblo Está bien Yo no soy muy de feria Cuando era pequeño Igual Pero ahora Sí Hay que ponerle emoción A la vida Si no Si te gustan Esas cosas Yo no me monto Porque no me gusta ¿Puedo parar De disparar? De hecho Voy a recuperar Mis bombas ¡Eh! Ya basta Hombre Si tiene coreanos Es el twitter De dark Tiene coreanos No 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 hacen el mismo daño Que mis lágrimas Hacen un 70% De mi daño O sea Hacen 35 cada uno O alguna cosa así Que pena no tener Vamos a tener atascada A la máquina A la máquina Me voy a ir Paso A la máquina A la máquina A la máquina ¡Gracias! Hostia, como ha aguantado el jinete, ¿no? Hostia, como ha aguantado el jinete, ¿no? Es una buena build para este... Para este coso Hostia, como ha aguantado el jinete, ¿no? Vale Y el mapa, tío Ah, son dos emperors O bueno, hago el reverso Ah, que me la ha quitado todas las cargas ¡Qué guarro, ¿no? No entiendo por qué tiene que hacer eso Es que cuando te tepea la primera habitación No sé por qué te deja sin cargas, tío Igual es para que no hagas exploit de... De eso, ¿no? Pero igual Ahí va Ah, y encima me ha quitado los... Me ha quitado las habitaciones secretas, ¿no? Porque yo... Yo veo las habitaciones secretas Pero ahora no las veo La veo una aquí Buenas, ferry ¡Ceo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!